Música 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 Ricardo, ¿a dónde vas a querer saberla? Música 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 ¿Creeis que un chico debería llevar falda? No Música Música ¿Crees que un chico y una chica deben ir vestidos, comportarse y sentir igual? No, porque cada uno puede ir como quiera Música Si ahora entrara a tu clase un compañero con una falda, ¿cuál sería tu primera reacción? Música Pues sería raro, porque no es lo que veo siempre por la calle, por ejemplo, pero no sería diferente. Bueno chicos, nos toca hoy el partido de la lucesco. Así que necesito dos capitales. ¡O capital! ¡Dos capitales! ¡Venga, ven! Diego Bote, Artusita, Jimbo, Isma, Adrián, Martaín, Samar Bonso. Siempre lo mismo. Bueno, ¿me podéis decir por qué habéis dejado las chicas para el final? ¿Por qué no corren como nosotros? Eso es tan competitivo. Cuando proponéis en la educación física hacer grupos para practicar algún deporte, ¿suele haber algún problema para hacer grupos mixtos? Pues lo que hablamos de deportes, hablamos de lo que son deportes y actividades de juegos, en principio no hay problema. Puede tener algún tipo de problema, o algún tipo de compañero que se queje, cuando son cosas de competición, de partidillos o de ejercicios que son de ganar. Entonces sí que hay algún chico, sobre todo los más pequeños, los que se pican, entre comillas, y quieren ser el grupo de mejores, y por eso pretenden o quieren pensar que las chicas son peores y las quieren apartar de su grupo. ¿Crees que eduquemos más a los chicos que a las chicas en la competitividad? En el colegio no. Igual en algunos deportes, entrenamientos federados, tal, quizá puede ser posible. Pero desde el colegio, desde luego, no. ¿Crees que el rendimiento físico de una chica es menor que el de un chico? Opino que no, ya que eso principalmente depende de la cantidad de entrenamiento que se someta a cada persona. ¿Creéis que hay deportes de chicos y chicas? Sí, sí. No. No. ¿Me podéis decir un deporte de chico? Un deporte. ¿Y uno de chica? No. No, 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 no. Asumiendo que las condiciones físicas de hombres y mujeres son distintas, ¿qué crees que buscan las mujeres respecto a la igualdad en el deporte? A nivel profesional buscarán la equiparación salarial, por decirlo de alguna manera, que las fichas de un deportista hombre sean iguales que las fichas de una deportista mujer, y que la repercusión mediática fuese también igual. El mismo reconocimiento en los resultados deportivos que consiguen tanto hombres como mujeres, porque, de hecho, a nivel práctico podemos ver que el fútbol no es lo mismo un futbolista profesional de primera división hombre que de mujer. No está reconocido lo mismo un campeón del mundo de fútbol que un campeón femenino que masculino, así como cualquier otro deporte puede haber. ¿Crees que la violencia es innata en las personas o que se educa e inculca esa violencia a la hora de relacionarte con otro, comportarte y ponerte límites? Yo creo que la violencia y tu estado de ser se va adquiriendo conforme vas teniendo una edad y tienes diferentes influencias, sean malas o buenas. Tú, cuando eres niño, te educan de una forma y tú, según esa educación, según lo que vas viendo, te vas formando con lo que vas viendo. Yo creo que se suele enseñar que los hombres son más violentos y que las mujeres tenemos que ser como más tranquilas y como que si es más violento tenerles mucho más respeto. Normalizamos que un hombre tenga que demostrar fuerza y parece que un lenguaje agresivo tiene que ir más con un hombre, ¿no? Que con una mujer. Son papeles, pues eso, que están adjudicados desde hace mucho tiempo. Podemos ir a donde queramos, donde os más os guste. Podéis ir a donde queramos. Se ha rotado. ¿Consideras que es importante coeducar en el colegio para lograr cambiar la sociedad o eso debe venir de casa? Hombre, evidentemente creo que el alumno lo hacemos de una educación integral desde todas las partes de su vida. El colegio no podemos olvidar que es el sitio donde prácticamente pasan más horas a lo largo del día. Si en el colegio no coeducamos, que es lo que estamos haciendo, ¿no? El colegio no es solo un espacio en el que aprenden contenidos, a sumar, a restar, a leer. No, aprenden también a ser personal. Sí, aunque ya se está haciendo, se debería hacer mucho más a menudo. Sí que creo que es un tema que se ha de trabajar más, quizá, en la familia. Creo que es un trabajo de ambas partes. O sea, si en la casa se están reproduciendo comportamientos machistas, de diferenciación de género muy marcadas, luego es muy difícil realmente que en el colegio se reconduzca. Pero sí, evidentemente, en el colegio yo creo que lo hago, en las clases que imparto. Y incidir bastante en esta clase de educación me parece básica porque, al fin y al cabo, estamos hablando de más de la mitad de la población española, pero a nivel mundial. Y el que niegue las diferencias y los prejuicios que existen contra las mujeres, y las desigualdades que existen contra las mujeres, pues está mintiendo descaradamente. Sinceramente, creo que se deberían romper esos estereotipos que hay actualmente e intentar llevar a una sociedad con igualdad. Sí, porque así las nuevas generaciones sabrán cómo deben comportarse. ¿Y tú, tienes algo que cambiar? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!